Bailando, bailando, yo voy por el día llenando el pasillo, subiendo y bajando Bailando, 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 yo voy por el día llenando el pasillo, subiendo y bajando Como un piscito, que te tome todo el día, la paleta yo te quita y tu boca solo mía Ya no puedo más, ya no puedo más, ya no puedo más Y quiero estar contigo, vivir contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo Bailar contigo, 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 bailar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!